Hola, mi nombre es Nico, soy una mujer camaleón de la antigua tribu Bastaya, llamada Obicat. Así es, una mujer camaleón, puedo cambiar mi forma y transformarme en otros seres vivos. Los Obicat somos seres pacíficos, nuestra sociedad se fusionó a la perfección con el reino espiritual, de manera que nuestro Shoma, nuestra esencia espiritual, puede mezclarse con otros seres vivos y emular otras formas físicas. Por ejemplo, puedo transformarme en este hombre que da muchas vueltas. ¡Demasiado! Shoma es como la forma del espíritu de alguien. Nico conserva un pequeño fragmento de Shoma de todos. ¡Son hermosos! ¡Oh! ¡Qué bonitas personas! ¿Qué hogar es este? ¡Ah! ¿Latinoamérica? Me pregunto en qué seres vivos puedo transformarme aquí. ¡Safi! ¡Bravo! ¡Neurona Corte!